Hoy en nuestro segmento de noticias, Estados Unidos desafía a China y en las últimas horas envió un poderoso equipo naval encabezado por un portaaviones al mar de China Meridional tras la advertencia de China de realizar un ataque nuclear preventivo en contra de Norteamérica. Aunque no se conoce quién es el nuevo canciller en Alemania, muchas de las opciones están dadas para Lavscholm para que sea canciller, aunque los conservadores aún poseen posibilidades de alianzas tras la finalización del mandato de Angela Merkel tras cuatro periodos de gobierno. Según había Punto Pro, un reportaje del periódico The Wall Street Journal dice que Rusia permitiría a Estados Unidos que la Fuerza Aérea Norteamericana arremeta desde sus bases a ISIS y a los talibanes. Corea del Norte lanzó en las últimas horas misil al mar de Japón y el país Nipón sigue de cerca estos lanzamientos y vigilando los movimientos militares de Kim Jong-un. El Pentágono anuncia prueba exitosa de arma hipersónica de Estados Unidos. Rusia sigue los movimientos en el área de la defensa. Estados Unidos le responderá a Irán adecuadamente si no son recibidos los integrantes de la delegación de observadores de la ONU a las instalaciones nucleares en Irán. Republicanos en Estados Unidos bloquean poder de deuda del gobierno de Joe Biden. Ya les contamos toda la información, los invitamos a que se queden hasta el final del video y bienvenidos al desarrollo informativo. Estas son las noticias más importantes del momento. Mucha atención porque en las últimas horas Estados Unidos ha programado una poderosa agrupación naval para que vaya al mar de China meridional y que está encabezada por un portaaviones. El USS Ronald Reagan ya había estado en la región en el mes de julio de este año y este es el segundo despliegue del portaaviones a esta región. Como lo decimos, Estados Unidos ya dio la orden al grupo de ataque del portaaviones. El USS Ronald Reagan ha disputado mar de China meridional por segunda vez en este año tras las tensiones que se están viviendo entre China y los Estados Unidos. La agrupación formada por el portaaviones de propulsión nuclear, la quinta ala del área de aviones embarcados, el 15, escuadrón de destructores con misiles guiados de la clase Eilerburg con base en Yokosuka, Japón y el crucero de misiles USS Silo de la clase Tinkoderoga. Según un comunicado de la Marina de Guerra estadounidense, además también han dicho que llevarán a cabo operaciones de vuelo, ejercicio de ataque marítimo. Allí también van a realizar con los antisubmarinos y entrenamiento táctico. Estos buques ingresarán al mar de China meridional después de concluir operaciones navales formando parte de la quinta flota de Estados Unidos, mientras que su ala aérea estaba cubriendo la retirada del ejército estadounidense y tropas de la coalición en Afganistán. Asimismo se dio a conocer que una fragata del Reino Unido navegó a través del Estrecho de Taiwán, el primer paso de este tipo por un buque de la Marina Británica desde finales del 2019. El HMS Raimond transitó el lunes por esta zona camino hacia Vietnam, según la cuenta de Twitter del buque. Y mucha atención porque vamos a cambiar de información y bueno, vamos a ir para Alemania, allí hay revuelo en el mundo. Específicamente en Europa, con las elecciones registradas recientemente en Alemania, pues se termina el mandato de Angela Merkel como presidente del país europeo. Y del cual pues era un aliado estratégico de los Estados Unidos y una de las líderes europeas importantes en el continente europeo y en el G7. Es una mujer de centro derecha con políticas neoliberales y su presencia tuvo un importante lugar en entidades como la ONU, la Unión Europea. Y aunque últimamente firmó el tratado comercial entre Rusia y Alemania con el Nord Stream 2, su alianza con los Estados Unidos es bastante importante. Aquí lo que reseñamos es que la presidenta Angela Merkel deja la presidencia de Alemania, la cancillería. Y aquí está en vilo el futuro de las alianzas para Occidente y efectivamente ha terminado este domingo. Y aunque ya ha finalizado, aún no se conoce quién es el nuevo sucesor de Angela Merkel. Aunque ya se va aclarando el panorama para los opcionados. Pero como están las cosas, parece que pasarán semanas hasta poder conocer quién será el nuevo canciller de la potencia europea. Y por lo que lo decimos, amigos, presten un poco de atención a esta información. En Alemania, el presidente de este país no se elige en elecciones directamente a través de elecciones de la Cámara Baja del Parlamento Alemán. Una vez que se consigue, ahí es donde se forma el gobierno. Y tras haberse realizado los comicios en Alemania este domingo, los dos mayores partidos del país. Estamos hablando del Partido Socialdemócrata y la Alianza Conservadora entre la Unión Cristiana Demócrata, CDU, y la Unión Social Cristiana, la CSU. Se repartieron la mayor cantidad de votos y quedaron en el lugar 1 y 2 respectivamente. Más sin embargo, mucha atención, aunque tiene la mayoría hasta el momento, ninguno de los dos partidos podría conformar una mayoría en la Cámara Baja por su cuenta. Es decir, ambos necesitan el apoyo de los partidos como mínimo para apoyar una coalición suficiente para conformar un gobierno y hacerse a la mayoría. Y así nombrar a un canciller y gobernar. Aquí un dato muy interesante y mucha atención, es que esta necesidad de conformar una alianza tripartita jamás se había registrado en lo que va de la historia del país de Alemania desde la década de 1950 aproximadamente. Y bueno, para nadie es un secreto que tras la finalización del periodo de Angela Merkel, estas elecciones y las elecciones del canciller en los próximos días serán un poco difíciles. Pues de ahí depende el futuro de los programas impuestos por la centro derecha en Alemania. Serán días de tormenta. Y aquí tienen opciones tanto el candidato socialdemócrata Lafscholf como Larmisch Schalfer, líder de la alianza CDU con el SDP, que han expresado que quieren pretender un gobierno que se instale antes de la Navidad en Alemania. Y pues ya sabiendo que ambos partidos están con opciones y facultades para recibir el mandato de los alemanes, el proceso de definición del nuevo gobierno podría asumir la primera economía del continente europeo, un largo periodo de lo que será una parálisis política según los expertos, mientras se hacen las negociaciones en el parlamento para definir el nuevo canciller. Es decir, esto lo van a conformar las alianzas para dar a conocer el nuevo presidente de Alemania. Recordemos que en el 2017 se necesitaron más de seis meses de negociación entre los socialdemócratas y los conservadores para tener el actual gobierno. Y para los democristianos, mucha atención, pues las cosas no salieron para nada bien y se sienten frustrados, admitió Holstein Mack, quien es representante de la CDU. Y la razón es que el partido político nunca jamás había caído por encima del 30% de la votación en Alemania, teniendo en cuenta que en el 2017 alcanzó el 32,8%. Y es que en estas elecciones obtuvieron el 24,1%, siendo el peor resultado de su historia por siete décadas. Y Angela Merkel sigue siendo muy popular en Alemania tras sus cuatro mandatos, pero parece que no le alcanzó para preparar a quien nada fuera a suceder. ¿Quiénes serán los opcionados para llegar a la cancillería de Alemania? Hay que tener en cuenta estos datos, amigos de Noticias de Última Hora. Los datos del Partido Verde que están siendo liderados por Annalena Berbock tienen un número importante de votos para poder tener arte y parte en la definición de la coalición para el nuevo gobierno alemán. Igual opción tienen los liberales del partido FDP, que tienen el apoyo suficiente para tener un respaldo increíble para una futura coalición y tener la llave del nuevo gobierno. Los del partido AfD confirmaron su permanencia en la política estatal del país europeo, pero con un leve retroceso respecto a los otros partidos que están en competición. Atención, porque si la tendencia se confirma, Scholf estaría con la opción de suceder a Angela Merkel y así poder cumplir los cambios que prometió en su campaña. Y por el lado del Partido Verde también tiene las opciones de formar alianzas para tener la llave del gobierno y sus aspiraciones para luchar contra el cambio climático. Y según el sondeo, mucha atención, de YouGov, una mayoría estaría favoreciendo las aspiraciones del centro izquierda. Ecologistas liberales estiman que Olaf Scholf podría ser el canciller y estaremos muy pendientes de cómo se está desarrollando la información desde Alemania y en los próximos días serán cruciales las alianzas para poder conocer el nuevo canciller. ¿Ustedes qué opinan? Me dejan su comentario en la cajita de respuestas. Cambiamos de noticia, mucha atención, porque Rusia y Estados Unidos están negociando la prohibición de bases militares rusas a la Fuerza Aérea de Estados Unidos para arremeter contra terroristas talibanes. Es decir, la política internacional es muy diversa, porque sabemos las diferencias que tiene Rusia-Estados Unidos, pero en las últimas horas, en el marco de una reunión de los generales de Mark Milley y Valery Heranisov, se planteó la cuestión de otorgar al ejército, de darle permiso al ejército estadounidense, el derecho de poder arremeter a los terroristas en el territorio de Afganistán utilizando bases militares rusas. En primer lugar, se está hablando de eliminación de miembros del movimiento talibán y del estado ISIS. Esto lo está informando, por supuesto, el diario The Wall Street Journal. ¿Pero cuál es la información? Según funcionarios estadounidenses, un alto oficial militar del Pentágono discutió con su homólogo ruso la aparente propuesta del presidente ruso Vladimir Putin de utilizar bases militares en Asia Central para responder a cualquier advertencia emergente en Afganistán. El general Mark Milley, presidente del Estado Mayor Conjunto, planteó la cuestión a petición de los funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional, del presidente Joe Biden, en una reunión este miércoles pasado con el jefe del Estado Mayor ruso, Valery Gerasimov, dijeron funcionarios estadounidenses, según el diario norteamericano The Wall Street Journal. Dado que, entre las partes, estamos hablando de Estados Unidos y Rusia, reafirmaron este compromiso de lucha contra las advertencias de los grupos talibanes, la decisión de Estados Unidos podría resultar muy positiva previo a lo que vienen siendo las tensiones que se están viviendo en el Mar Negro y en otras partes del continente y del mundo. Hasta el momento, pues, por parte de los oficiales sobre este asunto, ni del Ministerio de la Defensa de la Federación Rusa, ni del Pentágono, pues, se han vuelto a pronunciar respecto a esta noticia del diario The Wall Street Journal y que, por supuesto, la estamos extrayendo del diario Avia.pro. Noticias Internacionales Sigue la tensión en la península de Corea, mucha tensión en las últimas horas. Kim Jong-un sigue siendo noticia porque el régimen en Corea realizó el lanzamiento de un nuevo misil al Mar del Japón. Se desconoce el número de proyectiles que fueron lanzados por parte de Pyongyang en esta prueba armamentística que llega después de que Corea del Norte probara otros dos el pasado 15 de septiembre. Dos semanas después de disparar dos misiles balísticos, Corea del Norte disparó un proyectil no identificado al mar frente a su costa oriental, indicó el ejército surcoreano. El Corea del Norte ha lanzado proyectiles no identificados en el mar este, afirmó el JCS, en un breve comunicado en el que no especifica tampoco la hora ni el lugar de lanzamiento. Por su parte, el Ministerio de la Defensa del país nipón también detectó el lanzamiento y dijo que podría esto tratarse de un proyectil de tipo balístico, cuyo uso está sancionado por la Organización de las Naciones Unidas. Se produjo en momentos en que Corea del Norte se dispone a inaugurar una sesión de su parlamento oficial, la Asamblea Popular Extrema. El embajador de Corea del Norte dijo el lunes ante la Asamblea General de la Uno que nadie puede negar a su país el derecho de probar las armas. Solo estamos construyendo nuestra defensa nacional para salvaguardar de manera confiable la seguridad y paz del país, dijo el embajador Kim Song en Nueva York, donde habló poco después de que el ejército de Corea del Sur dijera que Pyongyang había disparado un proyectil no identificado frente a la costa de esta península. Pyongyang está sometido a varias sanciones internacionales por sus programas prohibidos de armas nucleares y misiles balísticos. Por su parte, Moon realizó el llamado una semana después de que Washington denunciara el salto a la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por parte de Pyongyang que disparó misiles balísticos al mar. Pidió una rápida reanudación del diálogo entre las dos Coreas y Estados Unidos y Corea del Norte, dijo el mandatario a los líderes del mundo. Espero que la península coreana demuestre el poder del diálogo y la cooperación para fomentar la paz, añadió. De otra parte, Japón intensificó en las últimas horas. Su vigilancia está tras la pista de lanzamiento de los misiles por parte del régimen de Corea del Norte. Está con la vigilancia este martes, dijo el ministro Josiah Suga, horas después del lanzamiento del misil de corto alcance que cayó en aguas del mar de Japón, conocido como el Mar Este en Corea. El lanzamiento lo confirmó el ejército surcoreano a las 6 y 40 horas local, de lo que calificó como un misil de corto alcance disparado desde la provincia de Chang'an, el interior del país, sin dar más detalles mientras se analiza el suceso con la colaboración de los Estados Unidos. Suga ordenó hoy al personal pertinente que garantice la seguridad del tráfico marítimo y aéreo y ordenó prepararse para cualquier eventualidad. A través de la NHK dijo que están vigilando, intensificando la vigilancia y analizando la situación, dijo el mandatario japonés en declaraciones a los periodistas a su llegada al Kantei, la oficina oficial del primer ministro japonés. Poco después de las pruebas de Corea del Norte, hoy, el embajador norcoreano de Naciones Unidas, Kim Song, defendió en el discurso de la Asamblea General de la ONU el derecho de Pyongyang a desarrollar y aprobar armamento avanzado para salvaguardar la seguridad ante cualquier advertencia constante que supone Corea del Sur y Estados Unidos. Es posible un estallido de una nueva guerra en la península de Corea, y se han frenado, no por la gracia de Estados Unidos. Es porque nuestro estado está desarrollando fuerzas disuasorias fiables que pueden controlar a las fuerzas hostiles en sus intentos de invasión militar, argumentó el diplomático en su comparecencia. El Departamento de Estado de los Estados Unidos dijo el lunes que condena el aparente lanzamiento de este misil. Estados Unidos condena el lanzamiento de los misiles de la RPDC, indicó el departamento en un comunicado refiriéndose a Corea del Norte, y dijo que esto viola las múltiples resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y supone una amenaza para los vecinos de la RPDC y la comunidad internacional. Además dijo que siguen comprometidos con la aproximación diplomática a la RPDC, y llamamos a dialogar. Esto fue lo que dijo el gobierno de los Estados Unidos a través de este comunicado. Por su parte, el Pentágono, mucha atención, está anunciando una prueba exitosa de una arma hipersónica que han probado en las últimas horas con velocidades por encima del Mach 5. El misil pertenece al programa HAWC y está equipado con motor a reacción de tipo Scrambler. Estados Unidos realizó la prueba exitosa. Esto es lo que están dando a conocer a nivel internacional los periódicos internacionales, en donde dicen que la prueba fue exitosa del misil que alcanza cinco veces más la velocidad del sonido, según ha anunciado la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzado de la Defensa de Estados Unidos. Este equipo, construido por Raytheon Technologies, fue lanzado desde un avión segundos antes de que su motor a reacción Scrambler, desarrollado por Knott Grumman, se encendió y aceleró el proyectil hasta velocidades hipersónicas. El misil pertenece al programa HAWC, misil de crucero hipersónico, que requiere una toma de aire para la combustión y muestra el mejor rendimiento en la atmósfera saturada de oxígeno, gracias a que tiene una maniobrabilidad y velocidad, es difícil interceptar este tipo de proyectiles de manera oportuna, alcanzando objetivos de manera más rápida que los misiles supersónicos y tiene energía cinética significativa, incluso la carga de gran explosión. La prueba del vuelo fue una demostración exitosa de las capacidades que convertirán los misiles de crucero hipersónicos en una herramienta altamente eficaz de nuestros casas, comentó Andrew Knottel, responsable del programa HAWC de la Oficina de Tecnologías Tácticas DARPA. Mucha atención porque en las últimas horas Estados Unidos le ha enviado un mensaje claro a Irán que reciba a los delegados de la ONU en sus instalaciones nucleares, porque de lo contrario habrá una respuesta adecuada si nega el acceso al personal que ha delegado la ONU para visitar a Irán a las instalaciones nucleares. La negativa de las autoridades iraníes a permitir el acceso del personal al Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, a los talleres donde fabrican componentes para las centrifugadoras utilizadas para enriquecimiento de uranio, llevó a Estados Unidos a lanzar una advertencia contra Terán. La Unión Europea también manifestó preocupación, y están diciendo en las últimas horas que le han pedido a Irán que brinde, sin más demoras, el acceso necesario a la OIEA, detallando una declaración de Estados Unidos enviada al gobierno de la ONU, en la que agregan que si no lo hacen, realizarán consultas con otros miembros para dar una respuesta adecuada a la nación persa. Estamos profundamente preocupados por la negativa de Irán de proporcionar a la organización OIEA el acceso necesario para dar servicio a su equipo de monitoreo, como se acordó en la declaración conjunta el 12 de septiembre entre la OIEA e Irán. Continúa diciendo el comunicado. Por su parte, la Unión Europea también definió su postura frente a Terán respecto a sus instalaciones nucleares como un hecho preocupante, por lo que pidió la situación se resuelva sin más demoras. El conflicto se origina debido a las denuncias realizadas este domingo por la OIEA sobre la negativa de Irán a que sus inspectores tengan acceso a las cámaras instaladas del complejo de Tezakharak para reemplazar las tarjetas de memoria. Y en respuesta, el representante de Irán ante el organismo Qasem Garibadadi agregó que el equipo de monitoreo en el complejo no se incluyó para el mantenimiento, por lo que el informe de la organización OIEA de este domingo va más allá de los términos de la declaración conjunta y se espera una respuesta adecuada por parte de la presidencia de Irán en las últimas horas. Mucha atención porque en Estados Unidos los republicanos están complicando el gobierno de Joe Biden y lo han bloqueado, le han bloqueado el proyecto de ley para suspender la deuda de Estados Unidos. La oposición está complicando así los objetivos económicos que tiene el presidente Joe Biden y deja a Washington al borde de un cierre parcial del gobierno por falta de fondos. Así como lo están escuchando, según la prensa internacional, el partido republicano ha bloqueado este lunes en el Senado un paquete legislativo para suspender la deuda de Estados Unidos y para extender la financiación del gobierno hasta diciembre. La decisión del equipo republicano tiene como meta poner obstáculos a la aprobación de la agenda económica del presidente Joe Biden, que tiene como consecuencia inmediata que los demócratas deben resolver las fechas límites urgentes en el área de materia fiscal. La primera será a la medianoche del jueves al viernes cuando el gobierno se debe abocado un cierre parcial administrativo por falta de fondos. La segunda a mediados de octubre cuando Estados Unidos puede entrar en suspensión de pagos de su deuda nacional. Los demócratas aprobaron la semana pasada en la Cámara Baja el paquete legislativo tumbado por los republicanos en el Senado que vinculaba las urgencias financieras. El texto amplía la financiación del gobierno hasta el 3 de diciembre y suspende el techo de la deuda de diciembre del 2022, además de incluir 28 mil millones de dólares para desastres naturales y 6 mil para los evacuados afganos. Sin embargo, el equipo republicano que votó en el bloque en contra de la medida argumentan que no están de acuerdo en aprobar los fondos para el gobierno y el endeudamiento bajo un mismo paraguas. Aunque el Senado está dividido prácticamente en 50-50, acá se necesitan 60 votos para aprobar este tipo de medidas, por lo que los demócratas requerirían de cierta colaboración republicana. El líder de los republicanos, estamos hablando del viejito McConnell, dijo que su partido está de acuerdo en aprobar los fondos para el gobierno para evitar un cierre parcial administrativo a partir del viernes, pero no en la suspensión del techo de la deuda. Llevan semanas debatiendo entre ellos cómo usar este mecanismo para aprobar la agenda económica de Biden, por lo que añaden el tema de la deuda que resulta con todas probabilidades en discusiones y demoras. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, ha advertido que si no se aprueba el nuevo límite de la deuda, podría Estados Unidos entrar en una suspensión de pagos de la deuda nacional en octubre, una situación con duras consecuencias. La tasa en interés de la deuda estadounidense se dispararía. También se habla que las bolsas caerían y decenas de millones de soldados y jubilados no tendrían ingresos. Además, podría concurrir en una nueva recesión de millones de empleos perdidos en el país. Se sabe que en el 2021 se estima que el gobierno incurrirá en gastos de 5.8 billones y tendrá 3.5 billones de ingresos, lo que dejará un déficit de 2.3 billones de dólares, de acuerdo a la oficina del presupuesto en el Congreso. Además, tengamos en cuenta que el gobierno solamente puede emitir estos gastos hasta el límite establecido por el Congreso y tiene el poder de elevar ese techo según se crea conveniente. Además, los legisladores, estamos hablando del Congreso, pueden poner en aumento el límite de la deuda durante décadas, pero la voluntad de llevar la mayoría de la economía del mundo al borde del abismo se remonta desde el 2011 cuando los republicanos propusieron frenar el gasto de los demócratas y utilizaron el límite para conseguirlo. Llegamos a la parte final del video. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí siempre con nosotros. Saludo especial para toda la gente, no solamente en Estados Unidos, en México y en todo el mundo. Un abrazo especial. Gracias por seguirnos. Si son nuevos, los invitamos a que se suscriban al canal, a que nos dejen su comentario en la cajita de respuestas. Esto nos sirve para la cobertura del video. Y también un abrazo para toda la gente en Venezuela. Gracias por seguirnos, por apoyarnos. Los invitamos a que activen la campanita roja de notificaciones para que sean los primeros en tener de la mano la información que estamos subiendo a diario en nuestro canal. Y Dios los bendiga. Nos escuchamos en el próximo contenido.